¡Gol! 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 Terminó el partido, eh. ¡De Portugal! ¡De Portugal! ¡De Portugal! ¡De Portugal! ¡De Portugal! ¡De ERE! Pues un momento. Y si tienes un pequeño negocio, meterás otro haciendo publicidad online. Porque así recibirás hasta el triple de llamadas. Al 3 y medio de juego la segunda parte de la prórroga, la pared con Moutinho, frontal del área, la aguantó con el corpachón el killer portugués, soltó un fogonazo, un cañonazo, un disparo letal ajustado al palo, al que no puede llegar Lloris, pellizca la ilusión de Portugal, sueño Portugal, a las armas, a por el golpeo, Golpe de mano en el estado de France, marcó, marcó, marcó Eder para la gesta, Portugal, lágrimas de campeón 1, Francia 0 Mete tu gol con Vodafone One profesional y recibe asesoramiento para que tu negocio esté al día, descúbrelo en porquetienesquestar.com o en el 1443 Ya estábamos diciendo que había marcado un poquito la diferencia en el juego la entrada de Eder y de qué manera con este trayazo imponente que celebró Portugal entero en armas y Cristiano Ronaldo emocionadísimo Llorando, lágrimas de campeón que le pelía la prensa lusa en el día de hoy A ver que ha movido rápidamente hombre y nombre, ficha en el caso de Deschamps metiendo a Marcial Sí, se ha marchado, se hizo cóctimo ataque, sacará desde el lateral derecho, Portugal trata de replegarse atrás, presiona Eder 1-0 para Portugal, saca Francia en el radioestadio de onda 0, tenemos campeón, Pogba, reflejo de la impotencia y de los errores de Francia Un tití desde atrás, 8 segundos, se va a cumplir, dará 1-2, 2 de alargue ¡Venga hombre! Ahí está, cargando, Ebrá para Matidi, Matidi para Ebrá, Ebrá en el tiempo de prolongación Corta bien, William Carballo para Eder, contragolpea Portugal, otra vez se sacude el dominio, que Corpachón de Eder cae ¡Falta! De Koscielny la agarra como si fuera su hija Eder, el gran héroe del triunfo, el gran triunfador de la final Se va a correr la revancha, 12 años después Portugal, de aquella derrota que sufriera en la final de su Eurocopa ante Grecia 1-1,5 La revancha siempre llega, ¿eh? 1-1,5 para que pite, estamos en 120 y medio de partido Sacará Pepe desde atrás, Klepper también viviendo otro de los momentos históricos Campeón de Europa de clubes, campeón de Europa de selecciones, histórico él y Cristiano Ronaldo Al salto largo, se pierde por línea de fondo, un minuto para el final y 10 segundos Saca Lloris, Sandeni se pone en pie, nadie se mueve, Koscielny centra la desesperada Pelota para el salto de quien, Martial, no portentoso Pepe Cristiano Ronaldo, lo evita Ebrá, Ebrá que la pone de nuevo para un tití, va a centrar desde ahí Entramos en el último minuto, un minuto para campeonar Sañá Peina, va a llegar para Coman, todavía hay peligro, banderín de córner, 48 segundos 1-0 Portugal, Coman uno contra uno, va a centrar, Coman segundo palo, viene Pompá Pompá, va a caer para Martial, córner Córner no es bajo, fuera de juego, invalidada, ha tenido Francia la jugada, el empate de Martial Pues está acabado el partido señores, quedan 30 segundos De Guiñac, era el fuera de juego Y nos va a agotar prácticamente sin que se saque Quedan 20 segundos, era córner A ver, es córner Si le da un defensor de Portugal Cristiano Ronaldo está, exultante, no se lo puede creer, van a ganar, se va a acabar Cuando saque Rey Patricio Señores, 10 de julio del 2016, Portugal, Portugal, va a nochear a Francia Tarjeta amarilla, Rui Patricio, y que le importa ya a Rui Patricio que le saquen tarjeta Pero porque prolongará 30 segundos más al tren Va a sacar de la tarde, 2-15 Final, 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 Portugal, 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 Portugal ¡Campeón Europa! Ahí lo tienen señores ¡Histórico! Un día histórico para Portugal Un día de recordatorio para el mundo del fútbol Un día maravilloso para Cristiano Ronaldo El hombre que lo ganó todo a título individual Pero que no había conseguido jamás con su país una Eurocopa de Naciones Y la ha ganado como el Cid campeador Lloran de tristeza los franceses Y alegría los portugueses Se abrazan a Cristiano Ronaldo ¡Fiesta por portuguesa! ¡Fado portugués en el Estado de Fran! Yo sé que hay muchos seguidores del Atlético de Madrid que estarán diciendo Pero bueno, esto es que están todos con el Madrid Y el pobre Griezmann ahí que no se ha llevado el trofeo al final No, 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 no Cada uno tendrá su gusto, cada uno tendrá su pasión Yo tengo la sensación de que Francia nunca debió jugar esta final Después de ser tan inferior ante Alemania en el partido de semifinal También tengo la sensación de que lo que ha hecho Portugal Ha tenido muy poco mérito para llegar a la final Pero nadie le va a negar el que ha alcanzado derrotando a Francia en la gran final ¡Suscríbete al canal!